La batalla de la fe 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 Pelea, pelea, pelea tu batalla Pelea tu batalla La vida pelea oiga La vida pelea oiga Aquí en María Anaís Aquí en Maganaí Vamos a iniciar Aquí en Maganaí Aquí en Maganaí Tenemos la batalla La batalla de la fe Aleluya Cuando vinieron a guerrear en el nombre del Señor